Bukele me encontró cuando intentaba cruzar la frontera para irme a Estados Unidos, hola, soy, Vicente Quintanilla, más conocido como alias, el papacito, y he sido un homeboy de la MS-13, y tengo muchas faltas desde el año 2010, y hasta el momento nadie se ha percatado de mi presencia, y estuve por varios años en libertad teniendo actividad en la pandilla, pero no me percaté que cerca a la frontera se venía realizando un operativo, y fui capturado por policías de inteligencia, quienes, vieron que estaba muy nervioso, ya que no tenía ningún tipo de identificación, pero en esos momentos les he pedido que respeten mis derechos, ya que en todos estos años he leído cuáles son, y si no los respetan haré un llamado a la comunidad internacional, soy alias el papacito, y contraté a uno de los mejores abogados de Estados Unidos, para que argumente mi inocencia, y así pueda salir libre y no ir al SECOT, pero cuando fui capturado me encontraron una agenda donde estaban los números de varios comerciantes, quienes me pagaban dinero, y esta evidencia hace que pueda ser procesado por varias décadas, ¿qué opinas tú, apoyarías que respeten mis derechos?